Hola, somos Luz en Arquitectura, bienvenidos a nuestra casa, les vamos a mostrar un poco de lo que hacemos. Junto con Space diseñamos espacios que marcaron diferencia, marcaron tendencia hasta convertirse en un estándar. Para eso hacemos muchos estudios en nuestro laboratorio, estudiamos diferentes escenarios con la misma luz o mismos escenarios con diferente iluminación y el impacto que tiene sobre nosotros. La luz no se puede ver de manera aislada, tiene una relación simbiótica con los materiales y con los espacios en la arquitectura, y su poder es increíble. Cuando fundamos Luz en Arquitectura en el año 2002, el diseño de iluminación prácticamente no pintaba en el diseño interior corporativo. Y hemos descubierto que la luz tiene un poder impresionante, tiene un poder sobre nuestra calidad de vida, sobre cómo percibimos nuestro entorno e impacta directamente en nuestra percepción de la felicidad. La luz es el alma de la arquitectura.